Música 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 Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz, cumpleaños feliz. Hola amigos de Puerto Cisnes, queremos comentarles que hoy día estamos cumpliendo 5 años como canal de televisión, 5 años trabajando para ustedes con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero estamos cumpliendo 5 años de vida en este día. Así que estamos contentos, estamos agradecidos, porque 5 años no se cumplen todos los días, y 5 años no se cumplen así como así. Nosotros cumplimos 5 años gracias al apoyo de ustedes, quiero dirigirme a ustedes, queridos amigos, quiero dirigirme a ustedes a autoridades, alcalde, consejo municipal, cada uno de ustedes que nos da su aporte. Queremos dirigirme a ustedes porque gracias a cada uno de ustedes, nosotros hoy día estamos cumpliendo 5 años de vida. Así que muchas gracias, porque este día 1 de febrero cumplimos 5 años como canal de televisión, y eso para nosotros nos hace sentir feliz, nos hace sentir contento, porque en primera instancia estuvo mi hija, Nicole, trabajando conmigo en la cámara. Salimos de diferentes lugares también de Puerto Cisnes, después ella ya se retiró del canal y siguió trabajando Génesis, y hasta aquí ella me ha seguido apoyando, me ha seguido colaborando en todo este trabajo que se realiza, porque no es menor andar grabando, andar en diferentes lugares, recorriendo aunque sea a Puerto Cisnes, pero todo un día dedicado a esto, y todos los días pensando en qué podemos hacer. Así que estamos ya hoy día contentísimos de cumplir 5 años como canal de televisión, y esperamos que usted también se sienta contento de tener un canal de televisión en esta hermosa localidad como es Puerto Cisnes. Así que un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, y ¿por qué grabe esto? Porque quiero darle gracias a ustedes por su apoyo, por el apoyo de cada uno de los amigos, por el apoyo de cada uno de ustedes, nosotros estamos cumpliendo hoy día 5 años. Por eso quise dirigirme a ustedes a través de los estudios de Visión 38 TV, porque 5 años solo nosotros no íbamos a hacer nada, sino que estos 5 años lo hemos compartido con cada uno de ustedes. Pero contentísimo porque usted se siente contento de tener este pequeño canal de televisión aquí en la ciudad de Puerto Cisnes. Queremos que no de ustedes, pero usted siga disfrutando de Visión 38 TV, no se lo pierda. Su mejor compañía está en Puerto Cisnes y se llama Visión 38 TV, tú un día cumpliendo 5 años, y siguen saliendo al aire, para que no. Que nos cumpla en tu día, que nos cumpla en tu día, que nos cumpla en tu día. ¡Gracias! ¡Gracias colonias! ¡Gracias! 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 Gracias.